¡Suscríbete al canal! Y yo no quería seguir en la chacra, no me gustaba como se llama el mundo del campo o el trabajo en el campo. Y es donde decidí salir a buscar un futuro mejor para mí, mi familia y mis hermanos. Comenzó limpiando retretes, luego fue mesero, pero el destino le tenía un futuro diferente. Como dijo un gran conocedor de los ceviches peruanos, con pocos insumos y buenos productos. Encontrarás el mejor ceviche. Gastronomía peruana, la mejor del mundo. Hoy es junto a sus hermanos, dueño de varios locales de comida peruana, situados en las comunas más acomodadas, o mejor dicho, en las zonas más pitucas de Chile. Con esfuerzo, con dedicación, con harto amor y con fe en Dios, todo se puede lograr, mi querido Cristian. Querido excedicio, peruanos, muy buenos. Esta es la historia de un peruano que la rompe en el país sureño. Desde Santa Cruz, Cajamarca, yo soy el hijo del sol. Un peruano exitoso, que genera 100 puestos de trabajo para compatriotas en sus 7 sucursales. Jimmy, ¿cuántos días llegamos aquí en Chile? Cinco días, y aunque usted no lo crea, todos nos recomiendan comida peruana. Los mismos chilenos recomiendan restaurantes peruanos. El trío de ceviche es extraordinario, pero maravilloso. Y hoy en Reporte Semanal, vamos a conocer el éxito gastronómico de nuestra deliciosa comida peruana. Sucumbidos por la inigualable cocina del Perú, los chilenos rinden pleitecía a la combinación de sabores que explosiona en sus paladares. Espectacular. Felicítense, los peruanos tienen una comida increíble. Los felicito. Sigan así. Son muy buenas personas y muy buen. Espectacular su comida. De todo sabor, de todo gusto. Los chilenos están felices con los chilenos peruanos. ¿Qué le parecen los platos peruanos? Bueno, nos encantan los platos peruanos, por lo que dije en principio, que tienen un plato para cada día y uno lo necesita repetírselo. Tienen una muy amplia variedad de platos. Se estima que en nuestro vecino país del sur existen alrededor de mil restaurantes peruanos. Un verdadero boom de nuestra gastronomía. ¿Causa se ha hecho? ¿Hace cuánto tiempo consume comida peruana? Hace mucho rato. ¿Más de 10 años? ¿12 años? Y mi señora explica que el año 2023 fueron un campeonato de natación y estudiaron ella en Lima, Perú, la comida extraordinaria. Wagner Sánchez Pérez tiene 35 años. Nació en un cacerío de Pollulo, Ninabamba, Cajamarca. Wagner cuenta que al acabar el colegio tenía dos caminos. Uno era continuar con la tradición familiar dedicándose al campo. El otro era salir de su tierra e ir en busca de su sueño. El cajamarquino tomó la segunda opción y se mudó a 4.000 kilómetros de casa. Llegó a Chile y aquí comenzó a escribir su propia historia. ¿Cómo te decides a abrir uno, el otro y así sucesivamente? En primer lugar está mi hermano, Dolmer Pérez. Con él somos la empresa, somos los dueños del restaurante Hijo del Sol. Con la experiencia que tiene él, el apoyo que nosotros le brindamos porque somos cuatro hermanos, hacemos el estudio de mercado previo y obviamente se dan las oportunidades. O lo tomas o lo dejas, o te subes al tren o te quedas abajo. ¿Y ustedes se subieron al tren? Pero por supuesto, compadre. Había mucha demanda de la comida peruana. Así que con mi hermano decidimos, como se llama, abrir por primera vez el restaurante Hijo del Sol en la comuna de Providencia. El uno apoyó al otro y el otro al otro y así se fue ramificando los siete locales. Hace diez años abrió su primer local. Lo bautizó como Hijo del Sol. La comida peruana estaba en auge. Pronto, los espacios quedaban chicos. En ese momento, los Sánchez Pérez deciden expandirse. Ahora, ¿cuántas mesas atienden al mes en los siete restaurantes? ¿Al mes? Claro. Buena pregunta, pero mira, en el local, en el Hijo del Sol, en el primer local donde abrimos, al mes, al mes, por lo menos unas tres mil personas, cuatro mil personas. Por local. Por local. Su restaurante es muy popular en Chile por este motivo. Programas de televisión lo invitan a cada momento. Mira, es el plato, es en la carta lo tenemos conocido malo. Vamos a probar, señor. Así es, Beto Iris, mira, como digo, un gran conocedor de los ceviches peruanos, con pocos insumos y buenos productos. Encuentrarás el mejor ceviche. Muchísimas gracias a nuestros amigos, a los de Hijo del Sol. No me voy a dar a que te fuera en un solo sitio, nosotros vamos a un corte comercial. Salve. En sus locales trabajan cocineros peruanos, muchos de ellos cajamarquinos. Wagner convenció a sus paisanos de salir de su zona de confort y mudarse a Chile, donde la gastronomía peruana reina, con luz, mejor dicho, con sabores propios. Hola, buenos días, bienvenidos a Chile, amigos de Reporte Semanal. Hoy vamos a preparar un rico y delicioso pulpo al olivo. Pulpo, este, laminado. La comida marina es la más solicitada. Desde tiraditos, pulpo al olivo y, por supuesto, el ceviche peruano. Este plato, sin lugar a dudas, es el más vendido y por lejos. El día de hoy vamos a sorprenderlos con un típico ceviche mixto, de Perú para el mundo. Nuestro rico pescadito reineta. Vamos a echarle una pizquita de sal. Comenzamos con la magia. Luego el pescadito, nos vamos al limón. Ay, caramba. Abrazamos el pescadito. Continuamos con la famosa leche de tigre, para la frescura del ceviche. Entonces, agregamos. Vamos a ser generosos. Vamos con un toque de cilantro. Correcto. Entonces, seguimos. Vamos con los mariscos. Vamos a ser generosos. Generosos para nuestros amigos de Reporte Semanal. Que listo. Ahora vamos a lo que corresponde al emplatado del ceviche. El arroz con mariscos, lomo saltado y el delicioso seco de cordero, también entran en la lista de platos más solicitados. Dejamos coser, sellar la carne por ambos lados. Damos la vuelta. Le dimos. Vamos a calentar. Que es cebolla. Tomate. Un toque de vinagre blanco. Un toque de fiado. Un toque de salsa oción. Un toque de amarillo. Y para terminar, un poco de cilantro. Voy a terminar. Cilantro. Ahí queda riquísimo lomo saltado. Así de rápido. Sí, así de rápido. Así de rápido se prepara acá. ¿Cómo es el público chileno, el comensal chileno? Exigente. ¿Qué le agrada? ¿Por qué ha cautivado tanto nuestra comida? De un tiempo acá el público, como se llama, se ha vuelto muy exigente. Muy exquisito. Y es por eso que va a un restaurante a comerse un lomo saltado o un ceviche y ya sabe, el toque de sal, el toque cítrico quizás, o a tomarse un pisco sour. Ya es muy difícil de engañarle. El éxito de Wagner y sus hermanos es indiscutible. Y otra de las cosas que me gusta es, yo no tomo sopa, en general, pero la parihuela la de oro. Han abierto locales en las zonas más exclusivas de Santiago. Asimismo, tienen sucursales a la orilla del mar. Esta es una zona ficha, pituca, como le decimos en Perú. Y hay bastantes restaurantes peruanos. Es decir que la gente que tiene cash acá en Chile quiere comer comida peruana. El cliente chileno ya tomó la aceptación que tenemos nosotros o la buena comida que tenemos nosotros. La buena sazón. Exacto, la buena sazón. Y han aceptado esos sabores fuertes, profundos de nuestro Perú. Sabores peruanos, exacto. Les encanta. Por supuesto, como te digo, se van muy, muy satisfechos. En total son siete establecimientos que por la noche se complementan con la barra del Inca. Un resto bar donde el pisco peruano conquista a los mapuches. Con empeño, sacrificio y dedicación, este peruano y su familia han conquistado Chile. Y bueno, ¿cómo no hacerlo si nuestra gastronomía es una de las mejores del mundo?